Más información y tras los anuncios del Ministro de Economía sobre diferentes créditos para monotributistas y otros sectores, hubo muchísimas consultas y vamos a agradecer la atención del gerente del Banco Credit Cop en la sucursal de Pehuajó, Juan Falcón, para hablar de cómo se está trabajando con los créditos en esa entidad. Juan, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, un saludo para vos y para tu audiencia también. Muchas gracias. Juan, bueno, ¿cómo se está trabajando desde el Banco Credit Cop con el tema de los créditos para monotributistas, que es lo que más consultas estamos recibiendo? Bueno, bueno Andrea, en realidad venimos trabajando no solamente con créditos para monotributistas, hay distintas líneas de créditos para el agro, para la industria, para el comercio, pero bueno, básicamente lo que tenemos ahora específicamente para monotributistas es un convenio que firmamos a través de la Cepime, con la subsecretaría de la pequeña y mediana empresa para la implementación de líneas de crédito que se llama microempresas productivas. Que en definitiva, Andrea, los beneficiarios son monotributistas que posean determinadas clasificadoras de actividades económicas productivas, en este caso puede ser industria, construcción, minería que no tenemos en Pegojo, pero bueno, está, transporte, las tecnológicas, y después en la página de la Cepime está determinado el detalle de este tipo de actividades. ¿Qué tipo de crédito es? Es un préstamo que es de capital de trabajo, que es a 24 meses para la compra de maquinaria, herramientas y o insumos. Lo bueno de este crédito que son, que pueden ir dependiendo de la categoría en que esté inscrita la persona, la categoría monotributo, puede llegar a ser de hasta 4 millones de pesos. Esto sería del categoría A y B, las más bajas, hasta 1.200.000 pesos, categoría C, D y E, hasta 2 millones de pesos, y bueno, categoría F en adelante, 4 millones de pesos. Aparte, bueno, hay un grupo de beneficiarios determinados por Fogar, un fondo garantía que fue muy útil, muy utilizado, por ejemplo, en tiempo de la pandemia, tendrá un monto máximo ampliado en un 50%. Lo bueno de esto también es que es una tasa de interés que es fija, que se determina de acuerdo al día de liquidación, que puede ser, si es del 1 al 15 de cada mes, se va a utilizar la tasa BATLAR bancos privados, publicada en el último día del mes anterior de la solicitud, y los que se liquiden a partir del 16 de cada mes, se utilizará la tasa BATLAR bancos privados, publicada en el último día del día 16 de cada mes. En definitiva, por ejemplo, esto tiene un subsidio, una bonificación del Fondep, que es de 60 puntos porcentuales anuales, que por ejemplo, y a título ilustrativo, si tomaran los créditos que se liquidan hasta hoy, la tasa sería del 60.5%, ¿no? Es una tasa más que interesante respecto de lo que es la realidad de tasa en general del sistema. Y lo bueno también es que la solicitud se puede generar a través de la banca internet, directamente. Así que, bueno, es una posibilidad. En principio lo tenemos, esto salió circularizado nosotros el día miércoles, así que estamos empezando a trabajar con el listado de personas y empresas monotributistas, en definitiva, que están asociados al banco. Luego lo iremos ampliando a lo que ya llamamos mercado abierto. Eso iba a consultarte por ahora y en principio es solo para clientes del banco. Por el momento nosotros, y hasta el día de hoy, estamos trabajando con las personas que nosotros llamamos asociados al banco CREICOP, del listado de la selección de las EPIME. Esto después se irá ampliando. De todas maneras, aquella persona que es monotributista, que necesite, obviamente, algún tipo de atención crediticia, están las líneas tradicionales del banco CREICOP o líneas de préstamos personales, si es para algún tipo de consumo personal, con, bueno, otro tipo de tasa, pero en definitiva está la posibilidad de tomar créditos también, si no es dentro de esta línea específica. Bien. Juan, te agradecemos muchísimo por toda la información. Estábamos recibiendo muchas consultas. Es importante tener en cuenta entonces esta posibilidad para monotributistas, en principio aquellos que son asociados al banco y seguramente luego será para el total de la población. Totalmente. Hasta 4 millones de pesos esta línea específica con una tasa más que interesante. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Saludos. Hasta luego. Bueno, Juan Falcón es el gerente del banco CREICOP en Pehuajó, hablando de esta oportunidad de un crédito muy similar al que se está dando en el Banco Nación, pero en este caso para los asociados al banco CREICOP. Después habrá otras medidas, será más abierto y demás, pero en principio es de esta manera, se puede tramitar directamente por la banca virtual o personalmente en la sucursal. Gracias. 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 Gracias.